¡Hola, Rolo! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola, Ivana! Para todo el equipo, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Sibi? Todo bien, tranquila, que estamos con Pablito, con Nico también, con todo el equipo, ya listos para hacer el programa hoy. ¿Cómo andas vos? Muy bien, muy bien. Bueno, finalizando ya la semana, el próximo lunes, se va a encontrar en mi lugar, Carolina Dumé, por supuesto. ¡Ah! Muy bien, muy bien. La extrañamos mucho a Caro, pero vos, Ivana, te vamos a extrañar también. Bueno, muchas gracias. Buen programa para ustedes. Bueno, chau, Ivana, un beso. Beso. Anda apurada, Ivana. Sí, sí, viernes, viernes. Chau, Ivana, chau, chau. Ya se va. Alarma, alarma. Una despedida. Viernes. Qué lindo que son los viernes. Qué lindo que son, señor, señor. Llegó el viernes. ¿Cómo le va? Pablo, ¿lo viste, Nico? ¿Lo viste? Tiene un pantallazo. No, no, yo lo vi ahí en pantalla. Señoras, señores. Me falta alguien acá. Nico, querido. ¿Dónde andás? Contale a la gente, ¿dónde andás, Nico? Ahí está, mirá. Hola, Nico, hermano. ¿Cómo andás? Hola, Rolo. Hola, Pablo. Hola a todos. Muy buenas tardes. Aquí estamos, por supuesto. Hola, Rocco. Estamos hoy desde la calle. Hoy desde la calle nos tocó acá hermosa este atardecer que tenemos en la capital de la provincia de Entre Ríos. Tengo dificultad para escucharlos, pero les cuento que vamos a estar en un ratito compartiendo una encuesta en vivo que hicimos, una encuesta que hicimos en realidad, con la gente en Paraná que ya está en modo mundial. Y vamos a estar cubriendo otras alternativas de lo que está ocurriendo aquí con una feria, con la presentación de un libro. Así que un montón de cosas para compartir esta noche. Buenísimo, Nico. Bienvenido entonces, maestro. Ya vas a estar en contacto con vos también, con la que pasa en la calle. Claro que sí, así será. Vamos a... ¿Quieren volver directo a Catar? Sí. Porque, Pablo, estamos metidos de lleno a full con lo que está pasando con la previa de la selección argentina, la finalísima del domingo. Y vamos directo a saludarlo al querido José Ignacio Cuervo. Pablo. Exactamente. Los saludamos al amigazo José Ignacio Cuervo desde Catar porque ya estamos en horas previas a lo que va a ser esta definición Argentina-Francia y queremos saber cómo se está palpitando en Catar. José, querido, ¿cómo estás? Hola, José, ¿cómo estás? A ver si me recepcionás ahora. Soy Pablo Rochi. Hola, si no te escucho. Estoy con Rolo Martinelli. ¿Cómo andamos? Muy bien. José. A ver, José. Tenemos el pequeño... ¿Yo? Sí. Por ahí o hay delay o yo me cuesta escucharlos. Ajá. Bueno, a ver, contanos un poquito, José. José, ahora sí, ahora te estamos escuchando. Tenemos el delay, pero ya lo vamos a solucionar. Contanos un poquito cómo está la sensación ahí en Catar, cómo se está viviendo estas horas. Bueno, falta poquito para la final, Argentina-Francia. Y acá te digo, acá en Argentina, en Paraná, la expectativa está allá arriba y queremos saber cómo lo están viviendo ustedes en Catar. De la misma manera, pero más cerca, con más ansiedad, porque estamos tachando no solo los segundos, los minutos, las horas que restan, que son menos de 48 para el inicio de la gran final entre Argentina y Francia. Mismo estadio que el último partido. Argentina ya, con este, con la final, van a hacer cinco partidos en el USAIL. Así que, como todos esos encuentros, va a ser de local, porque realmente hay muy poca gente de Francia, mucha gente de la Argentina y mucha más gente aún del resto de los países del mundo que apoya a la selección, que apoya a Lionel Messi y que va a ir con la celeste y blanca el domingo a las 12 del mediodía de la Argentina, 18 horas de Catar. José, querido, contanos un poquito la calle, cómo está la calle en Catar. Sabemos que hay miles y miles y miles de argentinos. Hay mucha expectativa, hay mucha ilusión por esta selección que hasta acá, bueno, está jugando un mundial extraordinario, pero bueno, cruzarte con tantos argentinos, ¿qué se dice, qué se piensa, cuál es el termómetro? El termómetro es totalmente positivo porque la Argentina, como todos vieron y como todos siguieron desde sus casas, nosotros desde aquí, fue de menor a mayor, partido tras partido, fue jugando mejor, coordenándose en la semifinal con un clarísimo 3 a 0 frente a Croacia, un equipo muy consolidado, con buenos cambios, el técnico encontró el orden que venía mostrando antes del mundial y bueno, lo puedo plasmar de la mejor manera, obviamente, y estoy seguro, el partido de la final jugará mejor aún, así que la expectativa aquí, por supuesto, es altísima. Hay dos situaciones, los que tienen entrada y los que no tienen entrada. Entonces, hay mucha gente, mucha gente, no solo argentinos, pero sobre todo los argentinos son los que tienen ganas de ir y aparentemente, bueno, en realidad ya está confirmado, la FIFA mañana, sábado, va a vender un remanente de 10.000 entradas para la final que se van a poder conectar a través del portal de la FIFA, el portal oficial, para poder comprar. Seguramente la página esté colapsada, ya hay gente que se está conectando en este momento, no tiene sentido porque lo van a hacer a partir de las 12 del mediodía de Qatar, las 6 de la mañana de la Argentina, para poder adquirir un ticket y obviamente asistir a este evento que todo el mundo quiere estar. Yo, si es la pregunta, yo ya tengo entrada de hace rato. Ah, mira, bien, bien, que va. En este sentido, estoy tranquilo. El sueño del pibe, José, el sueño del pibe. José, estamos viendo imágenes ahí de Qatar. Ese edificio que tiene, ahí estamos viendo, ¿no? Ese edificio, ¿de qué es? Que tiene una forma de herradura ahí. Exacto, porque estuve ahí. Ese es el hotel, el Fermundoja, es propiedad del dueño del PSG, presidente y dueño del PSG, él es el dueño, una de las personas más ricas del mundo, y hoy estuvimos con él también porque tuvimos la oportunidad de ir a cenar, a cenar, a almorzar, perdón, al hotel, un hotel de lujo, donde están alojados absolutamente todas las ex, las estrellas, las ex jugadores de fútbol, así invitados y pagos por la FIFA. La FIFA tiene un plan para los ex jugadores, para que todos aquellos que hayan participado en una Copa del Mundo son invitados y vuelven a recibir pagos por la FIFA a este hotel, esta ocasión aquí en Qatar, en el 2026 era algún hotel en Estados Unidos, México o Canadá, pero en esta ocasión todos están reunidos aquí, porque es como hablamos varias veces, es un mundial atípico, en el cual las sedes de los estadios están muy cerquita y se hizo en una sola ciudad. Así que hoy estuve la oportunidad, por ejemplo, de estar con Totti, con Zanetti, con Sidor, bueno... Qué figuras, ¿eh? Qué figuras de todo tipo, Roberto Carlos, Cafú, un montón. José querido, te pregunto, porque más allá de esto que estamos viendo, y justo ahora en imágenes que son las luces de los edificios, los hoteles que estás contando y demás, ¿qué otras cosas te han llamado la atención de Qatar, de lo que es la ciudad en sí, de la cuestión ya sea de la gente que vive allí, de las casas, de, digamos, cómo es Qatar en sí? Porque se habla mucho de todo... Lo cotidiano, en sí. Claro, de lo cotidiano. Se habla mucho de lo nuevo, de lo majestuoso que es todo, de todos los lujosos que es, pero digo, ¿todo es así o hay alguna otra cosa que te ha llamado la atención? Yo, este es mi día 31 en Qatar, yo tuve la oportunidad de recorrerlo de punta a punta realmente, porque no me he ido a otro lado, excepción, y estuve en Egipto tres días, pero bueno, y el resto de los 28 días que estuve aquí en Qatar, siempre hice alguna actividad distinta, alguna contra la repetí, por supuesto, y es una ciudad, aparte de los deslumbrantes, en cuanto a las luces, en los edificios, las construcciones, es una ciudad que es súper limpia, es muy segura, absolutamente toda la gente con la cual me he cruzado de aquí, de Qatar, o que reside en Qatar, mejor dicho, es gente muy amable, preparada, todos hablan en inglés, bueno, por la Copa del Mundo, hay más personas de lo habitual, obviamente, en cada una de las esquinas, uno encuentra un asistente, por así decirlo, que lo guía, que está dispuesto a responder las consultas o las dudas de cada uno, y la verdad que es una ciudad que está en pleno crecimiento, ellos tienen un plan 2030, hoy en la ciudad habitan aproximadamente 2.300.000 personas, sacando la gente que vino para el mundial, solamente 300.000 son Qataríes, de esos 300.000, la mayoría son millonarios, obviamente, los que viven aquí, el resto, el resto son extranjeros, que vienen o por negocios, o que están trabajando en otras actividades, por ejemplo, muchos conductores de Uber, son de Bangladesh, de la India, de Nepal, bueno, en general, son de esa zona, y el resto, oficinistas, y bueno, gente de negocios, que viaja aquí a Doja, hay muchísimos serifitos, solamente de oficinas, que viaja aquí a Doja, para trabajar y tener una vida cotidiana, como bien te digo, muy ordenada, el metro funciona de manera espectacular, los buses lo mismo, las autopistas, la Panamericana, por así decirlo, es parecida a la de Buenos Aires, son más anchas todavía, y están súper bien mantenidos. Muy bien, qué bien, José querido, qué hermosa experiencia, la que estás viviendo, así que bueno, primero, agradecerte por este contacto, por cómo nos estás pintando, lo que es la previa y la final, sabemos que ya es tarde en Qatar, ¿qué hora es ahora, en este momento? La 1 y 22, son 6 horas más. Bueno, exactamente, así que te agradecemos por este contacto, muchísimas gracias, no sé si querés mandar saludos, si querés agradecer, la pantalla es tuya. Dale, muchísimas gracias, gracias a ustedes, por comunicarse conmigo, para mí es un gusto, yo no tengo ningún problema, seguro, pero de seguro, ya te lo digo, el lunes o el día que quieran, nos vamos a volver a comunicar, obviamente, con mucha más alegría, y menos ansiedad, así que estoy para ustedes, y agradecerles, bueno, a los auspiciantes, a quienes hacen posible, que yo esté aquí, en Doha, que son, José Ríal Rubí, José Lacat, y familia, que están allí en Paraná también, de muebles la oficina, en Santa Fe Capital, que están en Calle Corrientes, el 9 de julio, de CP Imagen, de Andrés Postigo, y a la gente de Índigo, de Peatonal San Martín, y Aristóbulo del Valle, también en Santa Fe, que venden la mejor ropa de Levis, y muchísimas marcas más, así que el agradecimiento para ellos, y por supuesto para ustedes, para toda la gente de Paraná, de Entre Ríos, que sé que lo ven y mucho, y bueno, a ponerles todos, la misma onda, a ir positivos al partido, a cumplir con las cámaras, de cada uno, yo tengo las mías, que deben dar las suyas, y a sentarse, me van a hacer lo mismo, que a la selección, estoy seguro que le va a ir bien. José, abrazo enorme, gracias hermano, abrazo, y lo mejor para este domingo, a disfrutar esa final, chau chau. Gracias, gracias a ustedes también. Ha sido José, también una linda cábala para nosotros, para nosotros también, así que José, lo mejor para él. José Ignacio Cuervo, pero este del diario 1, bueno, pintándonos un poquito, a esta hora en Qatar, lo que se está viviendo, ya en la previa de Argentina, Francia, la final del mundo. Bien, continuamos, seguimos, avanzamos, el lindo contacto, pero vamos a Fénix, Fénix Distribuciones SRL, para ir a buscar para vos, todo lo que tenemos para tu negocio, porque este puede ser un amigo, también para tu negocio, escuchá, tenés bebidas, galletitas, golosinas, pudines, turrones, turrines y turrones, tenés de todo, Fénix Distribuciones, en Avenida de las Américas, al 5200, date una voltita, pégate una escapada, y además, podés comunicarte con algún proveedor, para que te visite, a través de las redes sociales, Fénix Distribuciones, srl.com.ar, es la página web, así que comunicate con los amigos, de Fénix Distribuciones. Gracias a los amigos de Sirirí Aventura, 25 de mayo, 500, perdón, 804, a una cuadra y media, de Avenida Ramírez, tenés todo en indumentaria deportiva, pero también, activado al aire libre, ya sea pesca, todo lo que es deporte de aventura, bueno, todo se consigue en Sirirí Aventura, un buen regalo para estas fiestas, está esperando por vos en Sirirí Aventura. En 25 de mayo, 804, te encontrás con Sirirí Aventura, todo el equipamiento, indumentaria y accesorios para la vida al aire libre, deportes náuticos y pesca deportiva, contamos con marcas especializadas, que harán tu aventura inolvidable. Sirirí, 25 de mayo, 804. Mutual Eco, Babio 95, frente al shopping, necesitás dinero, Mutual Eco, es el lugar que te va a dar una mano, te va a ayudar, cuánto necesitas, 10 mil, 20 mil, 100 mil, hasta 250 mil pesos, podés solicitar, monotributo, empleado público, privado, municipal o provincial, todo el mundo puede ir, aún, estando en el veraz. ¿Migro? Este mes, alentamos juntos, y te traemos una promoción mundial, sacá tu eco préstamo ya, Llevate hasta 250 mil pesos, pagando la primera cuota en enero, a sola firma y con mínimos requisitos, empleados públicos, privados, monotributistas y pibes, te esperamos en Babio 95, planta baja, 343, 698, 5029, Ae, 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 seguimos en nuestras redes, como arroba Eco Mutual, Eco, ayudas que se multiplican, ahí estamos, para que te comuniques también, habilitamos el WhatsApp, 155 05 48 74, Pablo, le preguntamos a la gente, cómo alentamos a la selección, cómo lo va a alentar, qué se va a preparar, hablábamos nosotros, se acuerdan del horario, que justo en el mediodía, qué pinta para comer, un asado es complicado, porque no da el tiempo, quizás que se me ocurrió a mí, una choripaneada, una choripaneada, puede ser rapidito, sencillito, lo vas a comer, o una hamburguesa, y alguien me dijo hoy en la radio, metele picada, para qué te va a complicar tanto, una picadita, algo frío, empanada, qué sé yo, te va a poner a comer, en pleno partido, es complicado, vos cómo lo vas a hacer, cómo vas a alentar, qué vas a almorzar, o con qué vas a acompañar a la selección, nos contás al 343 505 48 74, ¿puedo hacer una pregunta? Sí amigo, ¿vos estuviste en Paracao anoche? Anoche, sí, anoche, anoche, estuve en el club Paracao, qué lindo, gracias Paulito, me hiciste acordar, ¿qué pasó? ¿cómo te fue? Viste que me fui antes del programa, gracias por el aguante, a vos, a Nico y a toda la gente del canal, fui al cierre de año, de patina artístico de Paracao, FEDRA y Anto Añoli, las profenas genias, un show espectacular, quería agradecerles a ellas, bueno, siempre me llevan todos los años para la conducción, pero más allá de eso, me encontré con mucha gente que viene al programa, y me viene a saludar Oscar, un televidente de Buenas Noches, Oscarcito querido con su señora, que nos mira siempre, siempre nos manda un abrazo, escucha siempre el programa, así que Oscarcito, te mando un abrazo, nos damos un abrazo fanático, el programa no se pierde nunca, así que Oscar, un abrazo enorme hermano, gracias a vos, gracias por cuidarlo a Rolo, gracias, seguimos chicos, seguimos, vamos a Chango Más, Chango Más queridos, vamos a Chango Más, porque ahí tenemos siempre la mejor opción, y atención que Chango Más está full, se luquean con la camiseta de la selección, bombos, platillos, están alentando con toda la selección, andá vos también y buscá las ofertas navideñas, ya llegó más ofertas, hasta el sábado 24, festeja con estas ofertas, 80% de descuento en la segunda unidad de pan dulces y budines, 12 cuotas sin interés en piletas, bicicletas y camas elásticas, y no te pierdas el 30% de descuento en toda la juguetería, en Hiper Chango Más y Chango Más pagas menos y llevas más, aprovechalo también en másonline.com.ar Bueno, saludamos al gran Nicolás Blanco que está en el móvil del 11TV, Nico, querido, palpitando la previa, Nico, ¿cómo estamos? Rolito, por supuesto, palpitando la previa porque le preguntamos a la gente, atención, a propósito de lo que decías vos, lo va a esperar con comida, mantiene la cábala, ¿qué pasa si lo invitan a comer? Nos encontramos de todo y al final, yo no sé por qué, ¿lo dijo o no lo dijo? A ver, esto dice la gente. A ver. ¿Listo para el mundial o no? Sí, ¿cómo que? El domingo en la final, ¿cómo será Argentina? Para mí, dos a uno. Dos a uno, ¿y se mantiene la cábala o se va a comer a un familiar? No, cábala, se mantiene cábala, casa. ¿En la casa con la familia, solo, todos juntos, solo? Los cuatro, mi señora, mis dos hijos y yo. Aguante Argentina. Aguante Argentina, sí, señor, así es. ¿Hay fiesta, no hay fiesta, pero hay el saco para ver a Argentina el domingo? Obvio. Sí. ¿Se mantiene la cábala para el domingo o no? No sé. ¿No tenés cábala? No. ¿Estás nervioso? Esta es mi cábala. ¿Sí? ¿Esa es la cábala? Sí. Bueno, ¿y qué hay? Vení ahí. ¿Cómo salimos el domingo? Ganamos dos a cero. Dos a cero ganar Argentina. Dos a cero ganamos. ¿Y hay fiesta? No. No. Por si perdemos. Por si perdemos. No, no vamos a perder. ¿Se festeja? Sí, obvio. A la plaza, obvio. Y re bien, tiene que ganar. ¿Va a ganar Argentina va a salir? Sí. Buenísimo, no digamos nada por las dudas. ¿Goles de quién? Y de Messi o Julián. Messi o Julián. ¿Y después a festejar? Y sí. ¿Cómo te llamás? Pili. Bueno, gracias. Maestro, ya estamos con la Comisión Argentina. Modo mundial para festejar, para organizar para el domingo. ¿Dónde mirás el partido? Yo lo miro con unos amigos, con ellos dos, y con mi familia. ¿Y después a la plaza? Y después plaza, todo plaza, sí. Esperemos, obviamente, que se nos dé la copa y venir acá a festejar. Vamos con la fiebre mundialista, vamos con la fiebre mundialista. ¿Cómo estamos para el domingo? Bien, todo bien, esperando un positivo resultado. La verdad que... Faltan 48 horas, ya hay ansiedad, ¿no? Sí, tremendo, no se soporta. Yo los últimos minutos, los partidos, aparte de los penales, directamente ni los vi, no puedo. No jodés, muy nervioso. Y este domingo, en casa, con la familia, es domingo, ¿se invita a alguien o no? Soy de Salta, estamos de visita acá, así que tratando de llegar para el domingo y verlo en casa. ¿Para ir a Salta? ¿Te volvés a verlo a Salta? Salta, sí, porque estamos con un torneo de rugby acá, de Seven. ¿Y el partido anterior, ¿dónde lo viste? En Salta, ¿no? En Salta. así que hay que llegar, hay que llegar. Llegamos hoy, así que sí o sí salimos mañana a la noche para llegar a verlo en Salta. Suerte. Gracias. Te voy a preguntar, ¿quién querés que hagan el gol el domingo? Julián. Julián. Bueno, pero igual, lo haga quien lo haga. Claro, que lo haga el que lo haga, total, hay que ganar, el resto no importa. ¿Se mantiene la cabra para el domingo? Yo voy a repetir la cabra de la final de la Copa América, que la vi con unos amigos. Mirá vos. O sea, que cambiás, como la Copa América, ¿se juntaron a la casa de amigos? Claro, claro, exacto. Bien. Y es al mediodía, ¿se come antes del partido, se come después, no se come? No, yo personalmente no como, porque me pongo muy nervioso, pero bueno. Muy nervioso. Bueno, muy bien. Y acá también ustedes, un pálpito para el domingo. Ganamos. ¿Sí? Sí, ganamos. Estamos nerviosos igual. Hay mucha ansiedad, ¿no? ¿Es para este domingo? Bastante. ¿Sí? Sí, sí, yo tengo prohibido ver el primer tiempo, porque no lo vi el primer día, así que todos los primeros tiempos. O sea, en líneas generales, mantenemos la cabra, entonces, si ella no vio el primer tiempo del otro partido, ahora tampoco tiene que mirarlo. Tampoco tiene que mirarlo. Y se la llama en el entretiempo, y hay una picadita, ¿algo qué? No, nada. Nada, hasta el final. Nada, no hay planificación. ¿Cómo va de comer? Hasta después del partido. Pero una picadita en el medio, no, nada. ¿Un bermusito? Nada. Esperar nomás. Yo sí, yo sí. Mientras tanto que, perdón, mientras tanto que, ¿en la habitación sola? No, yo solo en la habitación. Y ella no sé. Planifiqué, corregí, hice todo en los primeros tiempos. Ahora ya no tengo que hacer eso, así que no sé. Algo voy a hacer, estar en el fondo, escuchar a los vecinos. Es docente, mi amiga docente. Lo mejor, gracias a vos. El domingo jugamos la final. ¿Qué hacemos el domingo? ¿En familia se juntan las amigas? ¿Cómo es? Nos juntamos todas. ¿Sí? ¿Se juntan? Es una cábala. Es cábala, verlos con amigas. ¿Y después? Sí, depende. Se festeja, sí. Se festeja. ¿Estuvieron en el festejo el otro día? Sí. ¿Sí? ¿Pudieron festejar acá en la plaza? Se vinieron todas juntas. El domingo es un horario especial, porque es al mediodía. Sí. ¿Se juntan a comer? ¿Se come antes del partido? ¿Se come después? ¿No se come? Después. Durante el partido. Durante el partido. Durante el partido. ¿Hay una, ¿Qué? ¿Junta qué? ¿Es una picada? Sí, cualquier cosa. ¿Es una hamburguesa? Lo que sea. Sí. Bueno. ¿Son todas compañeras, todas amigas, compañeras de escuela? Sí. De hockey. De hockey. ¿Y cómo anduvo el año de hockey? Bien, muy bien. Saldimos campeona. ¿Campeona? O sea que, bueno, a festejar con hockey, a festejar con la selección. Sí. ¿Goles de quién el domingo? Julián Álvarez. ¿Cómo estás Julián? Julián Álvarez y Messi. Julián y Messi, sí. Goleadores y ojalá que se dé, ¿no? Yo, a ver, yo tengo 55 años y cuántos mundiales hemos vivido. Vimos lo mejor y ya ahora hay que tomarlo con calma. ¿Qué va a ser? No hay otra. Pero hay una posibilidad. Se respira, ¿no? Y sí, más vale. ¿Cómo no se va a respirar? Si no tenés un poquito de... de lo que se dice adrenalina, se vive, se vive adentro. Pero bueno, pero si no lo tomamos con paciencia y con tranquilidad, el bobo explota. ¿Hay cábala? No, ninguna. El domingo no importa. No se respeta el lugar en la mesa, el televisor. En el lugar donde se vieron los otros partidos, sí. ¿A dónde? Al mismo lugar, pero no, pues en la mesa no, nada que ver con eso, ¿no? Tranquilo para el domingo. Tranquilo, sí, señor. Vos tenés pinta de tranquilo. Mucha gente ya está ansiosa. Hay que esperarlo tranquilo. Hay que llegar el domingo. ¿Y alguna cábala? Y que tenemos que ganar. ¿Se mantiene el lugar en la mesa, el televisor? Sí. ¿Sí? Es domingo. ¿Se invita alguien o no se invita nadie? Y capaz que soy invitado, digo yo. ¿Y vas a cambiar el lugar para ver el partido? Y depende, depende. ¿Y si no vas después? Y sí. ¿Se invitan más después? Confío en el equipo. ¿Quién hace gol? ¿Y Messi? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Mientras que ganemos? Cualquiera, claro. Mirá, se más. Ahí está. Ahí está Julián. El gol de Tamendi. El que sea. El que sea, Nico. El cuti, el rodero. Con la rodilla, cualquiera. Qué cantidad, qué variedad de opiniones, ¿eh? Sí, qué. Hay de todo, hay de todo, hay de todo. La verdad que, bueno, viste que la gente grande, los chicos, los chicos se juntan, algunos mantienen la cala, viste, una señora dijeron, no, ella desde el primer partido no vio el primer tiempo, tampoco tiene que mirar el primer tiempo el domingo. Marcaste tendencia con la picada. Así que, bueno, así se prepara la gente para nada, la mayoría con ansiedad. ¿Cómo? Marcaste tendencia con la picada, amigo. Vos el domingo con la picada, me parece, ¿eh? Tuviste mucho con la picada. Me parece que sí, me parece, y lo que pasa es que es lo más simple, qué sé yo, es lo más simple. Yo, por la duda, ya me compré tres salamines para el domingo. Y yo creo que la choripanía me parece que va, es otra. Nico, volvemos a ver un rato, amigo, volvemos a ver un ratito que estamos cargados de información, de noticias y de todo lo que quieras. Dale, hasta luego. Excelente, Nico. Vamos en un ratito con más del móvil ahora. Vamos con fuegos artificiales para nada. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ir a buscar la iluminación del cielo, la más segura, la mayor variedad. Todo para tu fiesta, cumpleaños, aniversario y despedidas porque se vienen también las fiestas. Más luces, menos ruidos, todo de bajo impacto sonoro en dos direcciones, Babio y Libertad o Perú 234. Fuegos artificiales para nada. Así de simple. En un ratito hablamos de la billetera Entre Ríos, todos los detalles, porque ya te podés cargar la aplicación, el lunes entra en vigencia, de qué se trata, qué vas a poder consumir, cómo la cargas, bueno, todos los detalles en un ratito nomás de billetera Entre Ríos que se viene con todo. pero ahora Amelie, Amelie Perfumería, fragancias nacionales e importadas, ¿qué estás esperando? Date un mimo, hacete un regalo vos también o regalale a quien más querés algo de Amelie Perfumería. Amelie. Sentirte bien, Amelie Perfumería, fragancias nacionales e importadas, todo para el cuidado de tu piel, sets de maquillaje, líneas hipoalergénicas y veganas, carteras de cuero en diseños exclusivos. Amelie Perfumería, Avenida de las Américas 2592. Me manda el querido Carlitos, director de Chango Más, una información importante que nos olvidamos de pasar acerca del momento del día del partido, el domingo 18 de diciembre, me pide por favor si podemos repetir que la tienda va a cerrar sus puertas por la final del Mundial a las 11.30, a las 11.30 hasta la finalización del partido. Luego retoma la atención al público habitual, pero durante ese horario del partido, desde las 11.30 va a cerrar las puertas los amigos de Chango Más. Alentamos juntos, en equipo, juntos somos más. Esto también pensando en los empleados, por supuesto, en todas las personas. Así que un abrazo grande a la gente de Chango Más. Muy buena decisión. Muy buena decisión. Materiales Paraná, 20 años, 20 años ya en Paraná. Materiales Paraná, en Avenida Sani, 1894, el teléfono, 4261-178, el WhatsApp, 343-4151-351, Avenida Sani, 1894. ¿Qué te hace falta? Ladrillos comunes, huecos, tenés mayasima, tenés la chapa, perfiles, tornillos, cemento, arena, bueno, todo lo que es materiales está en materiales. Paraná, Avenida Sani, 1894. Iscae, para vos que querés ser profe de educación física para, profe de educación física y también para guardavidas. Bien. El profesorado de educación física son cuatro años. Con las mejores instalaciones, con los mejores docentes, se hace todo allí en las instalaciones del CAE, del Club de Estudiantes. Sí. O también para guardavidas, nueve meses el curso de guardavidas, muy buena salida laboral también, así que andá y consultá. Las redes sociales las ves en pantalla. Sí. O por teléfono también, ahora te voy a dar el número. Iscae. O andá directamente a calle Nux, esquina Panamá. Así están los amigos de Iscae. Vení a Iscae. El teléfono, 423-1678. Podés llamar de lunes a viernes de 18 a 20 horas. Iscae. Muchas gracias a todos los amigos del Iscae, el Instituto del Club Atlético Estudiantes. Bueno, atención, continuamos señoras y señores porque decíamos, vamos a conocer detalles porque hay mucha, mucha ansiedad también y muchas preguntas acerca de la billetera de Entre Ríos, pero muchas ganas de que ya esté en funcionamiento para el usuario pero también para el comerciante para poder funcionar con la billetera de Entre Ríos para poder empezar a utilizarla y que ya entra en vigencia a partir del día lunes. Pero bueno, nos va a contar todos los detalles quien es Director General de Comercio Interior y Exterior de la Provincia de Entre Ríos, el querido Jesús Pérez que está aquí con nosotros. Le damos el aplauso, la bienvenida. ¿Cómo le va Jesús? ¿Cómo anda? Buenas noches, bienvenido. Bueno, buenas tardes en realidad. Bienvenido, buenas noches. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, sí. Un día intenso. Con mucho trabajo, me imagino. Sí, hace varios días que justamente, bueno, a men de todas las otras actividades del año y de las cuestiones que nos ocupan, bueno, ahora la billetera, sí. Claro, claro. Y que además hay mucha expectativa, Jesús, con el tema de la billetera, ¿no? Sí, muchísimas. Más en ciudades como la nuestra, que estamos tan vecinos acá y con tanta comunicación diaria con Santa Fe, que ya tiene hace más de un año la billetera y realmente el éxito que ha tenido ha sido absolutamente notorio. No solamente en Paraná, sino que hoy por hoy estamos muy comunicados, los chicos, los universitarios, sobre todo, que viajan a distintos puntos, transmiten toda esa información. Así que hay gran expectativa. Se conjuga, Jesús, se conjuga, digo, la clave del éxito pasa por un lado, porque ahora nos va a explicar, porque, digo, la comodidad para uno como usuario debe ser una de las claves, pero también los beneficios que tiene, ¿no?, de poder utilizarla. ¿Puede ser que esa conjunción se da que haga que funcione también tanto en los lugares donde está funcionando? Sí, totalmente. ¿Vos sabés qué? Nosotros justamente, en comercio interior, una de las cuestiones que tenemos es en vínculo permanente con los centros comerciales y antes de la pandemia veíamos y teníamos una de las líneas de acción claramente planteadas en adelante era trabajar sobre el comercio electrónico, ¿no? Porque veíamos algo que se venía en el horizonte y había que actuar y capacitar y formar para que no los agarren muchos desprevenidos y queden afuera, ¿no? La pandemia aceleró muchísimas cosas, ¿no? Que tienen que ver con lo virtual, ustedes lo saben muy bien, desde lo comunicacional eso ha sido de un impacto muy profundo y eso se ha dado en todos lados y en las cuestiones vinculadas a los intercambios comerciales también. Hay muchas, se aceleraron cuestiones en ese sentido y la billetera es uno de esos elementos. Ya lo que era una novedad hace un tiempo que era el uso del plástico, ahora está dando lugar al uso del teléfono como elemento de pago, ¿no? Te pongo, perdóname que te corte, te pongo un puntito ahí. ¿Podés explicar a la gente de qué se trata la billetera en el territorio? Porque muchos por ahí escucharon, leyeron, se informaron a medias, pero quieren saber bien de qué se trata, cómo funciona. En primer lugar, la billetera, la billetera virtual es eso, o sea, el reemplazo de la, perdón, no sé un artín, de la billetera física que usamos hasta el momento por el teléfono, lo que trae aparejado comodidades y viene a instalarse definitivamente. Si perdemos el celular, bueno, lamentablemente habremos perdido el celular, ¿no? Con todo lo que eso implica, pero no perdemos documentación. Hoy por hoy hay muchas, incluso en mi Argentina hay documentación que uno ya lleva consigo y no la pierde si pierde el celular. Y lo mismo pasa con los saldos para comprar si funciona el teléfono como billetera. Hoy ya hay otras billeteras en el mercado, pero amén de eso, del uso tecnológico y lo que implica y las facilidades y demás, el gobierno de Entre Ríos luego de una gestión que hay que destacar que tiene que ver con el ordenamiento de las cuentas públicas, ha permitido, le ha permitido a todos, nos ha permitido a los entreordenados tener hoy una soledad financiera fuerte capaz de poder afrontar un programa de este tipo. Hay que tener en cuenta que ya vamos a hablar por ahí un poco más en detalle, pero estamos hablando de la colocación de 5.000 pesos, prácticamente 5.000 pesos por billetera en todas las personas mayores de 18 años por mes, ¿no? O sea, es una apuesta interesante a dinamizar la actividad económica. pero con la idea principal de contribuir al bolsillo de los entreorrianos y entreorrianas a mejorar de alguna manera el poder adquisitivo por un lado y por el otro lado atender la demanda que veníamos teniendo del sector comercial. Ustedes saben la dinámica y la importancia que tiene el mano de obra y demás el comercio. El comercio es cercanía, el comercio no es el entreorriano. Hay un hoy en vigencia, muchos programas nacionales sobre todo, pero por sus características son muy buenos pero canalizados a través de las grandes superficies comerciales, grandes cadenas y todo este universo de pequeños comercios locales estaban afuera de esto y estaban demandando algo. La bicetera justamente al, por un lado, exceptuar a las grandes cadenas y por el otro lado a beneficiar a la compra en todos lados de la provincia hasta en el lugar más pequeño justamente va a beneficiar de manera directa a todo este universo de comercio. Y yo para tener la billetera entre ríos que en el celular tengo que dejar la aplicación. Sí. Voy a Play Store y bajo la aplicación pongo billetera entre ríos. Como cualquier app vas a entrar en la tienda de aplicaciones porque dijiste Apple Store o Play Store según la celular que se tenga y descargarla de una manera muy fácil y simple. Se te pide los datos del documento eso determina porque la billetera está pensada para que sea universal y que el único límite sea que tengas 18 años cumplidos o sea mayor de 18 años y domicilio en Entre Ríos. Son las únicas dos limitantes. Cumplido eso listo se descarga la billetera tenés que cargar saldo obviamente para poder salir ¿Cómo se carga la compra? Se carga de tres maneras o recibís una transferencia una transferencia ustedes vean seguramente han visto por ahí la CBU un CBU con B larga que es la clave bancaria y por ahí han visto alguna CBU con B corta esos son las CBU de las billeteras virtuales entonces vas a tener una billetera virtual vas a tener tu CBU con B corta a donde poder recibir vía transferencia fondos de tu amigo familiar pariente vecino ese es un modo ese es un modo el otro es ir a un local dentro de los servicios que hay a lo largo de toda la provincia voy con dinero y le digo cárgueme cargas como cuando cargas el celular cargame 10 mil pesos o cargas la tarjeta sube exactamente eso significa que en estos dos casos lo que estamos demostrando es que la universalidad justamente es decir que no tenés que pertenecer a un grupo como jubilado o a un grupo como empleado público o tener cuenta bancaria o sea estar bancarizado no estos dos pasos no son necesarios y el tercero si para aquellos que tienen cuenta bancaria caja ahorro cuenta corriente se vincula la tarjeta de débito a la billetera y con eso si tenés fondo por supuesto te puedo hacer una más roleta y que puedo que puedo comprar que puedo que beneficio exactamente que beneficio claro principalmente los beneficios es que por cada compra que hagas vas a tener acreditados a las 24 horas el 30% de lo que compraste hasta un máximo de 5 mil pesos en el mes bien es decir bueno aclaremos que en primer momento de entrada esto lo vamos a ir ampliando seguramente pero en el comienzo va de lunes a jueves lunes, martes, miércoles y jueves y para los sectores de venta de alimentos y de farmacias entonces si vas a comprar a uno de esos rubros suponete una carnicería y compras por 10 mil pesos quiere decir que a las 24 horas vas a tener 3 mil pesos puedes comprar gastarlos volver a gastarlos en esa misma carnicería o en otro comercio adherido o si te interesa por ahí retirarlo incluso en efectivo de un local entre los ríos servicios por ahí la diferencia que me preguntaba respecto de pero viaje que también era algo que con los viajes te acredita pero no podés no tenés acceso a ese fondo no tenés que gastar lo último porque se nos va el tiempo pero ¿qué pasa si te roban el teléfono con el tema estafa, seguridad digo ¿se puede usar alguien que me roba el teléfono puede usar mi billetera? no, no porque es como cuando vos entras a no ser que tengas acompañado de la contraseña una cosa muy tonta pero no se puede hacer solamente vos podés tener acceso a la billetera como a otras aplicaciones que tenés en el celular y solamente vos de acuerdo a la contraseña cada vez que entras te envía la contraseña exacto perfecto sea ¿cómo se llama? la huella digital con huella tiene otro nombre biométrica exactamente sea biométrica o sea con contraseña Jesús, excelente hay que traerlo más seguido explica bárbaro el lunes arranca el lunes arranca exactamente el lunes 19 ideal para la época por las fiestas para el comercio invitamos a los comerciantes sobre todo ahora que van a tener por ahí unas horas más libres que lo adhieran se dieran ahora porque a partir de la semana que viene ya va a ser toda una locura que se dieran ahora y realmente lo mismo no solo hablamos del sentido común sino de la experiencia de lo que pasó en Santa Fe un aluvión de gente a comprar a esos lugares donde había billeteras Jesús, gracias por el tiempo y la visita Jesús Pérez Director General de Comercio Interior y Exterior de la provincia de Entre Ríos dando detalles de la billetera virtual billetera Entre Ríos los despedimos con un aplauso a Paulito gracias Jesús nosotros vamos ahora a Luxury Muebles para renovar los muebles de tu casa Luxury Muebles en calle Hernandarias de Paraná aquí los está esperando por supuesto date una vuelta y encontrá todo lo que es la renovación para tu hogar en Luxury Muebles Hace vibrar tus sentidos y viví tus espacios con la mejor calidad Luxury Muebles tendencias y funcionalidad de muebles a tu medida Luxury Muebles Hernandarias 2244 Paraná 19.46 qué lindo horario para hacer ya ahora Paulito actividad física pero al aire libre ¿sabe usted señoras y señores chicos que en Paraná tenemos el primer gimnasio al aire libre asilo abierto que es el Fit Park ahí está Estela Díaz-Vivar porque me dicen que siguen sumando disciplinas actividades Estela querida ¿cómo te va? buenas tardes bienvenida contanos hola Estela exactamente Rolo un gran abrazo un gran saludo y cariño para vos para todo el querido equipo y audiencia buenas noches y acotando a tu espectacular introducción en Paraná estamos en modo Fit Park como muy bien decís en Paraná primer gimnasio a cielo abierto porque con estas temperaturas estos vientos por ahí uno piensa estamos en la costa atlántica ¿dónde estamos? no en Paraná Fit Park a cielo abierto a ver Santiago Leiva con muchas novedades se viene Zumba y ya empezaron ¿eh? y te la tenías callada esa ¿eh? bueno empezamos la semana pasada con la profesora ¿cómo es eso de no avisar? ¿cómo es eso de que la audiencia de buenas noches no lo sepa? no, no lo avisamos por como es por medio de las redes sociales y bueno así que bueno la gente viene y se suma bueno como dijeron ustedes el primer gimnasio a cielo abierto no solamente de gimnasio sino también el parque calistenia que bueno también ha traído muchos alumnos bueno y tenemos nuevas actividades Zumba ahora vamos a incorporar el levantamiento olímpico de pesas pero con toda esa información la vamos a estar pasando por las redes sociales para que la gente vaya preguntando y demás Santiago bueno un público calificado los clientes nos referimos porque hay chicos que practican rugby y que vienen aquí a entrenarse de manera personal o sea que fíjate lo abarcativo que es y justamente la idea es un centro de entrenamiento deportivo pero a ver no solamente está destinado a deportistas está destinado a cualquier persona que quiera entrenar cualquier persona que quiera sentirse bien y quiera estar saludable con el condimento de que es al aire libre ¿sí? que eso disminuye el estrés uno siempre está encerrado está en un lugar trabajando entre cuatro paredes y bueno tener un poco de verde cambia todo cambia todo y uno se siente muchísimo mejor Santiago desde que llegamos vemos las clases más que personalizadísimas ¿es así? es así justamente tenemos profesionales de la educación física que se encargan justamente de explicar cada ejercicio que se debe hacer y cómo se debe controlar y de llevarle la rutina y de ver el progreso el avance de la musculatura que cuesta tantísimo formar sí totalmente es así pero bueno justamente la idea es vendiendo un servicio de excelentísima calidad y para eso tenemos que estar controlando nuestros alumnos ¿qué estamos viendo ahora que está enfocando nuestro compañero? bueno ahí lo que estamos viendo es el parque calisteña y bueno que los profesores están controlando a sus alumnos y enseñándoles progresivamente lo que deben hacer porque no es que uno viene y se pone a hacer un ejercicio al voleo por decirlo de una manera esa es la clave ¿no? que la rutina vaya siendo progresiva progresiva y metodológica es así siempre progresiva y metodológica hasta que incorporás un estilo de vivir hay que entrenar y justamente tiene que ser un hábito entrenar tiene que ser como el comer hay que entrenar dice Rolo claro hay que entrenar al Rolo lo estamos esperando Rolo sí lo están esperando y Pablito y Nicolás sí Pablito todos tienen que venir hay que insistirle a Rolo pero después precios pregunta la gente manda mensaje de precios la gente y Pablito ni hablar y Nicolás precios 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 bien precios con respecto a lo que es el entrenamiento de gimnasio 4 mil pesos siempre el precio mensual 4 mil pesos dos veces por semana 3 mil pesos 4 mil 500 pesos tres veces por semana bien con respecto a calisteña 4 mil 500 veces por semana 5 mil 500 tres veces por semana y después tenemos los precios libres también que son 5 mil 500 para el gimnasio y 6 mil para calisteña Santiago recién decías que están haciendo horario cortado porque claro con estos calores tan intensos a las fiestas es un poco complicado a cielo abierto pero ustedes van a poner sombra o sea que esto es completo ininterrumpido y la idea es que estar de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche de corrido estamos cortando justamente por el calor y por el sol que no va a ser salvable para la persona que venga a la siesta entonces cortamos por ese motivo y abrimos de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de las 16 hasta las 22 horas muy bien le decís a una persona que está mirando buenas noches el programa de Rolo de Canal 11 por supuesto que tiene 50 años está retirada de las tareas laborales y que dice yo quiero participar pero jamás hice nada ¿qué le decís? perfecto bueno una persona que nunca hizo nada la invitamos a venir nosotros tenemos una metodología de trabajo en la que realizamos un diagnóstico durante una semana que seria da ¿no? para saber justamente si tiene amplitud de movimiento si tiene alguna dificultad y demás y bueno con esa información recopilada le confeccionamos la rutina que va a estar siempre controlada por el profesor perfecto así que bueno bien seguro esa es la manera de trabajar ¿hay profesores mujeres también profesoras? si hay profesoras mujeres que no están en este momento porque no les tocaba en su horario una es Carolina la otra se llama Grecia bueno no han podido venir pero si tenemos profesoras mujeres o sea que hay instructores para todos y todas hay exactamente hay instructores para todos exactamente bueno volviendo al tema Zumba ¿qué días y horas? porque a la gente le apasiona le apasiona distenderse por ahí dice bueno no tengo edad para ir a bailar pero lo toman como un baile una salida es como hablábamos hoy un momento de distensión por el momento estamos haciendo estamos realizando los días martes 20 y 30 horas así que los invitamos vamos a venir con la profesora Milagros para que puedan divertirse un buen rato ex hipódromo ¿no? ex hipódromo ex hipódromo cocusa esquina de división de los Andes ¿costo de Zumba de la clase? costo de Zumba 3.500 pesos ¿cuántas? ¿es una hora más o menos? sí una hora más o menos es intensísimo es intenso es intenso por eso hay que también llevar los tiempos de descanso y demás ¿alcanza una rutina así de solamente con Zumba? lo ideal sería que pueda hacer también entrenamiento en gimnasio lo ideal porque justamente lo que hace el entrenamiento de la fuerza es recuperar el tono muscular a una persona a medida que nosotros vamos envejeciendo vamos perdiendo tono muscular vamos teniendo antepulsión de los hombres más eso se puede mejorar con el entrenamiento en el gimnasio haciendo fuerza entendiendo que la fuerza es poder sostenerse en una plancha poder sostenerse bien herido no es solamente levantar peso sin necesidad todavía de acudir a un kinesiólogo y podemos retrasar todo eso claro yendo y viniendo aquí exactamente muchísimas gracias Santiago Leiva y bueno acá hay una sorpresa porque por supuesto que el complejo La Macía atención Rolo es una de las pasiones de los chicos así que bueno Damián Paco felicitaciones acá te están salvando desde piso así que bueno las últimas palabras que quiera expresar invitar la cámara es todo un torneo de penales bueno, hola Rolo querido ¿cómo estás? ¿cómo anda Estela? hola David ¿cómo andan los oyentes? bueno, acá de La Macía queremos también comentarles que este lunes vamos a hacer un torneo de penales nocturno torneo de penales torneo de penales nocturno 10.000 pesos en premio la inscripción es hasta el lunes segundos antes te podés inscribir sale 1.000 pesos la inscripción así que bueno están invitados Rolo querido si querés participar son bienvenidos me estoy volcando el arco y bueno también decirles que se acerca el verano estamos en el verano ¿no? es más inseguro ah sí está tentador en el verano vamos a tener precios especiales para todo lo que son las instituciones y en todo aquello que se quieran acercar inclusive a la mañana el complejo funciona de las 9 de la mañana a las 2 de corrido así que en cualquier horario cualquier día los esperamos y bueno también hacerles una invitación a las instituciones que ya se acerca el 2023 para que se acerquen y quieran por ahí conocer el complejo para sus afiliados por ahí venderle algún servicio acá desde el complejo estamos ahí a la expectativa de poder acompañarnos mutuamente muchísimas gracias bueno nos vamos con imágenes espectaculares de Fit Park complejo La Masía bueno todos invitados porque de eso se trata de participar y venir y tener un excelente estado físico Rolo avisala también acabamos de decidir con Pablo que nos anotamos nos anotamos en el torneo de penales el lunes se anota Pablo y Rolo Pablo Rochi lo esperamos Pablo Rochi y Rolo Martinelli anote nomás atajas vos yo atajo y vos pateas que pateas mejor yo atajo yo atajo uno ataja uno ataja y otro patea o los dos atajan y los dos patean si señor y también si no conseguís equipo te puede venir solo Rolo ah bueno listo listo ahí está listo ahí estamos yo nomás anote amigo anote bueno ahí nos encontramos Estela gracias chicos gracias el profe también mirá lo que es el gimnasio cielo abierto que le van a poner sombrita techitos que buen lugar soñado que lugar único único en la región así que aprovechenlo es nuestro aquí en Paraná señores seguimos 19.55 vamos con mucho más estamos aquí en buenas noches ahora directamente gracias Estela vamos a Satori a buscar dos direcciones en Galería en Mientral en Jopi La Paz Satori tiene esto para ustedes miren en Satori vas a descubrir un lugar que te va a sorprender con los objetos y regalos más tentadores funcionales originales y divertidos Satori en Galería Almendral y Shopping La Paz bueno atención más información Pablito con el querido Nico Nico Blanco en el móvil de El 11 TV adelante Nico te escuchamos muchísimas gracias y continuamos ahora desde el museo Antonio Serrano porque se está presentando un libro esta tarde noche aquí en la ciudad de Paraná de Mauro Perlser es el libro Entre Aves está su papá Hugo ¿qué tal Hugo? ¿cómo está? buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes bueno la presentación de este libro Entre Aves de Mauro sí, sí Mauro lamentablemente no pudo venir no se sentía bien hoy pero es lo que estamos haciendo un libro de Aves de Entre Ríos que tiene básicamente registros fotográficos durante los últimos 20 años estuvo trabajando o sea es un arduo trabajo sobre todo en los registros fotográficos contiene también información sobre el comportamiento la descripción el hábitat la descripción geográfica de cada especie pero en este caso se ha logrado reunir identificar y tener la imagen fotográfica de 222 24 especies es impresionante porque es un trabajo de investigación arduo como decía usted de muchos años para identificarla caracterizarlas y también zonificarlas exactamente sí, sí este yo lo en una etapa digamos en la última etapa lo he acompañado digamos a sacar fotografías sobre todo en el caso de las aves acuáticas en realidad estas 220 y pico especies han sido encontradas muy cerca de Paraná o sea sobre la costa del Paraná obviamente hemos recorrido un poco más hemos ido hasta Victoria la ruta del puente Rosario Victoria digamos que hay un ambiente acuático con muchas especies ahí y después hacia el norte hacia La Paz lo máximo hacia el lugar Quiraró pero la mayoría en realidad han sido tomadas y registradas en zonas aledañas a Paraná Villurquiza Colonia Celina María Grande bastante cerca de Paraná digamos la presentación se hace aquí en el museo y la idea es que quede algún ejemplar acá más la posibilidad de adquirirlo ya en algunas librerías sí, sí, sí hemos empezado ya con alguna distribución en algunas librerías y que efectivamente acá vamos a dejar hoy vamos a donar para el museo pero después está a la venta el libro va a estar a la venta en las librerías interesante acá mismo se puede adquirir hoy día interesante para que también se pueda mostrar en las escuelas porque es una investigación realmente única para que en las escuelas los chicos puedan acceder a la variedad de aves que tenemos en la provincia sí, exactamente en muchos casos especies que están al borde de la extinción digamos o sea con poblaciones muy disminuidas digamos así que por lo menos van a tener la van a conocer por fotos digamos es muy bueno Hugo muchísimas gracias gracias a ustedes Hugo Pelser el papá de Mauro entonces con la presentación de este libro entre aves aquí en el museo de ciencias naturales Antonio Serrano en la capital de la provincia seguimos en estudio con más información gracias Nico querido nosotros ahora agradeciendo a Tienda El Mago tu tienda de siempre peatonal San Martín 1177 como siempre con novedades y deseándole felices fiestas para todos sus clientes y amigos desde la gente de Tienda El Mago a todos sus clientes un abrazo enorme Tienda El Mago estas chombas se consiguen tiene todo lo que es regalitos por navideño muy linda esta chombita muy buena el pantalón también de gabardina lindo 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 y vianito buscalo en Tienda El Mago peatonal San Martín 1177 andá buscalo tuyo también para ropa interior para estas fiestas andá buscalo en Tienda El Mago y recordá que el calzado es de Better con cordones elastizados no se aten estos son elastizados calza al pie derechito tiene un cierre muy bueno también muy lindo son livianitas muy livianas muy cómodas son de Better betterstore.com busca todo por internet o andá directamente y comprá el regalo navideño también en Better señores pausa breve cortita pero antes un adelanto de lo que se viene Pablo a ver Rolito estamos muy ilusionados con mucha expectativa para el domingo la final Argentina-Francia más que nada porque la selección juega y juega bien y lo sabemos pero sabés que hay coincidencias que tienen que ver con lo que sucedió por ejemplo en México 86 que fuimos campeones coincidencias llamativas datos llamativos que nos hacen ilusionar aún más con ganar la copa será bueno en un ratito vamos a repasar algunas de esas coincidencias que son muy llamativas que van a despertar un poquito la atención y te van a poner al palo con la selección argentina que fue el domingo coincidencias que van acompañadas de la frase elijo creer exactamente elegimos creer pausa y ya venimos esta es la tecla M para la selección dame un poquito que te quiero presentar esto para ir a la pausa escuchá esta escuchá esta para la selección así como lo dijo anda para allá dijo Messi bueno esto es para la selección la cumbia de la tecla M para alentar a la selección te lo presentamos para ir a la pausa está pegando fuerte Tobías Medrano se llama el uno de los que lo canta pero no es el único el otro muchacho es Matías Rapén la M de Medrano Matías Rapén la R de Rapén quienes dieron a conocer para la selección canción que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales los chicos invitan a todo el mundo a cantar, bailar y por encima de todo a apoyar al país en el Mundial de Qatar 2022 en un ambiente de fiesta y unión acá lo tienen la tecla M para la selección para que para ir a la pausa ya venimos ya Polver ¡Suscríbete! 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 la piel. El CAE. Derecho de pileta gratis todo el año. Con el Pacto Amigo, 30% de descuento todos los meses. Además de un 15% si te adherís al débito automático. Vení al CAE, el club que querés. En Balfi, festejamos la Navidad con regalos para toda la familia. Vestidos Mumbai de Morley, 4.200 pesos. Palazzo en Fibrana Bautique, 3.300 pesos. Remera de algodón Armaju, 1.400 pesos. Anticipate y lleva todo en 6 cuotas sin interés. Balbi, siempre le da más. En pleno centro de Paraná, en la esquina tradicional de Fabio y Libertad. Más luces, menos ruido. Sumate, hacete amigo. Iluminemos el cielo. Pongamos de color, festejemos hoy. Más luces, menos ruido. Sumate, hacete amigo. Iluminemos el cielo. Todos juntos festejemos. Iluminemos el cielo. Todos juntos festejemos. Paraná Goma. Burletes, automotores. Tacos para carrocería. Fueyes, dirección y homocinéticas. Caños para radiador y calefacción. Alfombras. Cubre alfombras y pisos de goma. Correas, mangueras riego. Pileteras, aspiradora. Paraná Goma. Avenida Alba Fuerte, 146. Con blotín, con blotín. La humedad tiene fin. Con blotín, siempre con blotín. Tu casa puede hacerte feliz. Blotín. Llega una nueva Feria de la Economía Social, edición Navidad. Te esperamos el viernes 16 de diciembre desde las 18 horas en Plaza Mansilla. Más de 150 emprendedores ofrecerán sus productos para comprar y regalar en esta Navidad. Habrá patio de comidas, juegos para las infancias y shows en vivo para toda la familia con la participación de la banda de música de la Policía de Entre Ríos. Feria de la Economía Social, edición Navidad. Manos entre rianas que producen calidad. En caso de lluvia, se reprograma para el sábado 17. Gobierno de Entre Ríos. Es tiempo de celebrar en Trentina. Encontrá para estas fiestas lo mejor en calzado indumentario y marroquinería. Sammy Show, Tomás Cané, Ancanco, Ellas, Ber, Sofía Sarkani, Bars, Justa Osadía y más. Lleva el regalo en tu cuenta personal en tres cuotas sin interés. O con planes ahora tres, seis o doce. Y promos con todas las tarjetas. Trentina les desea felices fiestas. Estudio Jurídico Goñat y Asociados. Asesoramiento en Derecho Laboral. Trabajo en negro, despidos, daños y perjuicios. Accidentes de tránsito y lesiones. Santiago del Estero 558. Teléfono 407-3613. Con Previsora del Paraná viví el Mundial de Qatar. Vení y conoce todas las ofertas que tenemos en nuestras sucursales. O ingresa a tienda.previsoradelparaná.com. Este Mundial, vídilo junto a Previsora del Paraná. Consultorio privado de odontología. Doctor Roberto Vilanova. Tratamientos actualizados. Solicitar turnos. Al teléfono 432-7273. España 176. Este sábado, 17 de diciembre, despedimos el año a pura fiesta. En el pequeño gigante. Argentino Juniors. Llega el Gaitanazo. Osvaldo Corazón Gaitán. Santi Gaitán. Gastón Guillermo. Y Jimena Gaitán. Todo el ritmo de grupo Nuevo Estilo. Argentino. Siempre te da más. Preparate para este Mundial con Fuegos Artificiales Villaguay 777. Calidad, seguridad, rápida atención. Apta para todo público. Festejá con nosotros en calle Villaguay 777. Magalí Paraná, 25 de mayo, 178. Atiende de lunes a viernes de 8.30 a 20 horas. Sábado de 9 a 13. Tarjetas Visa y Mastercard bancarizadas. Ahora 3 sin interés. Consulte por promociones y descuentos por pagos en efectivo. Nueva sucursal en Montiel 677. Vení a conocerla. Estamos en horario corrido. Su color pinturerías. Vamos a pintar. Red Confiar. Empresa de servicios financieros. Abrí cuenta con tu recibo de sueldo y podés acceder a créditos en efectivo o compra de productos de todos los rubros. Con los mejores precios y las tasas más bajas del mercado. Cuando te despertás, te duele la columna y el cuello. Es hora de cambiar tu colchón. Ahora en Colchonería Ramírez tenés la más amplia gama de colchones. Somos distribuidores de colchones Canon, Deseo, Gani. También encontrás sábanas arcoiris, Canon y variedad de almohadas. Colchonería Ramírez. En Avenida Ramírez. Casi no voy ya. El color del calor. El color de tu helado favorito. El color de la brisa. El color de la pileta que ya pide pista. Los nuevos colores con que vas a refrescar tu casa. A todo color. Pintamos con vos. Y para que lo cante todo el pueblo argentino. Y para nuestra selección. Dale Argentina. Dale, 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 Argentina. Dale, Argentina. Hay que ganar. Dale, Argentina. Dale, dale, Argentina. 20-09, señoras y señores. Llega el momento. Atención porque se viene el once. El once mundial de la mano del querido Pablo Roche. Lo presentamos. ¡Vamos! yo sé que este informe te va a gustar este informe a vos te va a gustar porque sos una persona positiva porque es cierto que estamos todos muy ilusionados con el domingo con la selección, la final, la posibilidad de levantar la copa pero hay coincidencias como dice el título para ilusionarnos aún más son coincidencias que tienen que ver más que nada con el éxito de la selección argentina en México 86 cuando se consagró campeón y hay datos que a uno le llama poderosamente la atención que haya sucedido en México 86 y que se estén repitiendo en Catar ¿no? a ver ¿son rebuscadas o son buenas? muy bien la pregunta algunos datos porque en las redes sociales voy a encontrar de todos algunos datos que están muy buenos y te llaman la atención otros son más divertidos y son menos rebuscadas pero no dejan de ser atractivos y quiero decir algo el que gane el domingo no va a ganar por las coincidencias o por las cábalas y demás va a ganar el mejor va a ganar el mejor el que tenga que ganar el que sepa cómo ganar el mundial pero en esta previa está bueno palpitar esto porque a uno lo llena de expectativas y cómo no entonces vamos a repasar hay muchas muchas coincidencias pero nosotros por ahí vamos a poner en placas las más importantes las más atractivas las más interesantes las que ustedes también van a conocer un poquito y recordar lo que sucedió aquellos que vivieron en México 86 y otros que no tuvieron la oportunidad de vivir aquel mundial que Argentina levanta el trofeo bueno para conocer un poquito el mundial mirá esta coincidencia esta para algunos dice eh esta está agarrada de los a ver a ver de un alambre pero no deja de ser interesante Canadá en la historia la selección de Canadá en la historia jugó dos mundiales si uno fue en 1986 que Argentina salió campeón si la segunda vez fue ahora en Qatar 2022 no es tan rehuscada es una coincidencia si dos veces que casualidad en el 86 en Qatar y justo ahora nos invita eh quien te dice está buena está buena esta está mejor todavía en 1986 en México Argentina fue campeón Marruecos uuuh que buena esa no la sabía terminó primero en su grupo uy esa no la sabía Marruecos terminó primero en su grupo en Qatar también terminó primero en su grupo y esta es la casualidad aún más profunda porque en ambos mundiales ganó el grupo F Marruecos en el grupo F en la misma y seis ganó en el grupo F y terminó primero Marruecos que no es potencia un país en desarrollo futbolístico y este año que fue la sorpresa del mundial también terminó primero en el grupo F es una coincidencia interesante quien lo eliminó a Marruecos quien eliminó a Marruecos este año en Qatar quien Francia Francia le ganó a Marruecos en semifinales dos a cero si quien eliminó en el 86 a Marruecos la amiga Francia porque me voy no lo eliminó a Alemania en el 86 a quien le ganamos en el 86 en la final Alemania Alemania si lo eliminó en el 86 Alemania Marruecos y le ganamos a Alemania si y ahora en Qatar lo eliminó Francia si y jugamos con Francia en la final mirá toda esa coincidencia que se da en este dato Marruecos primero lo elimina Francia este año en el 86 lo eliminó Alemania nosotros le ganamos la final a Alemania con quien jugamos ahora con Francia mirá bueno un dato para tener en cuenta dale enter que hay mucho más yo te traje algunas de las perlitas esto no se da mucho en los mundiales todos estos son datos reales son datos reales si chequeado chequeado por la producción bien no se da mucho en los mundiales que jugues prácticamente siempre en el mismo estadio viste que hay diferentes sedes diferentes estadios a veces tenés que viajar a veces no pero en México 86 cuando salimos campeones Argentina jugó en cuarto de final en semifinal y en final en el mismo estadio en la Azteca el famoso Azteca no se da mucho no pero en Qatar Argentina jugó los cuartos de final las semifinales y la final en un mismo estadio en el Lusay en el Lusay donde va a jugar el domingo me entendés pocas veces se da que jugues prácticamente otra gran coincidencia exactamente siempre te llevan a distintas sedes claro porque hay muchas Argentina va a repetir lo que pasó en México 86 que en cuartos semifinales y final juega en un solo estadio bien otra coincidencia que suma alimenta un poco la ilusión en México 86 cuando fuimos campeones Brasil quedó eliminado en cuarto de final y fue por penales en Qatar 2022 Brasil quedó eliminado en cuarto de final y fue por penales también otra coincidencia bueno elijo creer Pablo elijo creer elijo creer dale enter que hay más y hay algunas que están muy buenas mirá esta es increíble esta es increíble el árbitro de la final de México 86 entre Argentina y Alemania fue el brasileño Arpifilo nació un 7 de enero ajá acordate esta ficha 7 de enero de 1939 7 de enero el árbitro de la final Argentina-Alemania el árbitro del domingo en Qatar es el polaco Simón Marciniak cuando nació Simón Marciniak no me digas que nació un 7 de enero Rolo igual que el brasileño un 7 de enero de 1981 pero nacieron el mismo día 7 de enero hay energía el árbitro de la final de la final hay energía una numeróloga te hace una fiesta con todo esto hay otra coincidencia que llama la atención son datos que la verdad que bueno impactan un poquito este es medio rebuscado este es medio rebuscado pero en las redes sociales podés encontrar de todo pero no deja de ser llamativo y coincidente mirá vos esto lo publicó alguien en redes sociales que está muy bueno Robert De Niro el famosísimo actor Robert De Niro visitó en 1986 cuando ganamos en México 86 visitó nuestro país en 1986 para filmar un fragmento de la película La Misión o casualidad que Robert De Niro en el 2022 vuelve al país vuelve a la Argentina este año fue para grabar la serie nada nada bueno que casualidad que en el 86 vino Robert De Niro y fuimos campeón y ahora vuelve en el 2022 no es algo normal que Robert De Niro venga a la Argentina y se da justamente en estos años bueno agarrar de los pelos no sé pero no deja de ser una coincidencia no 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 muy bien bueno dame otro hay más hay más Rolito hay mucho más por eso elijo tengo amigos que me escriben me pasan coincidencias acá no sé si la tendrá bueno tenela ahí guardala por eso te dije que había mucho verá que estoy viendo acá las dos veces que Argentina fue campeón en el 78 y en el 86 jugó en la final tanto en el 78 como en el 86 contra la selección que en el mundial anterior también había sido finalista a ver en el 78 jugamos contra Holanda y le ganamos Holanda ya había jugado la final del mundial anterior la del 74 ¿me explico? bueno y en el 86 nosotros le ganamos a Alemania que Alemania había llegado a la final también en el mundial pasado en el 82 en este 2022 jugamos contra Francia que Francia jugó la final del último mundial correcto ¿me entendés? contra los tres contra los que jugamos la final y ganamos el mundial anterior llegaron a la final correcto o casualidad que ahora jugamos contra Francia que también llegó a la final pasada también bueno es un temita son muchas coincidencias Pablo son muchas Argentina va a jugar el domingo contra Francia con la camiseta celeste y blanca con pantalones negros ya está confirmado la camiseta celeste y blanca con pantalones negros fue justamente el combinado con el cual Argentina ganó en el 78 y en el 86 las finales que perdió en el 90 y en el 2014 en Río jugó con las camisetas azul ahora va a repetir ese conjunto celeste y blanco con pantalones negros que ganó en el 78 y en el 86 te lo dejo picando dame una más dame una más no sé si tenemos si tenemos alguna más de la producción mirá vos hasta acá hasta acá hay tres países que han ganado tres o más campeonatos del mundo tres o más Brasil Italia y Alemania está Brasil tiene cinco Italia tiene cuatro títulos y Alemania tiene tres quienes ganaron el tricampeonato quienes llegaron en el momento a ganar las tres copas en la final siguiente al que le ganaron es el que después llega a ganar tres copas y fue coincidencia mirá vos Brasil ganó su tercera copa del mundo que dame atención Brasil ganó su tercera copa del mundo en 1970 ese año le ganó Italia 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 gana su tercera copa en el 82 y derrota a Alemania correcto está y Alemania llega a su tercera copa en el 90 derrotándolo a Argentina correcto supuestamente nos toca a nosotros ahora el turno porque me entendés como que le van pasando el tricampeonato el testimonio tomá te toca a vos es casualidad que Brasil le ganó Italia después Italia llegó a su tercera copa y le gana a Alemania y Alemania llega a su tercera copa ganando a la Argentina correcto y Argentina ganaba por su tercera copa así que bueno son datos coincidencias Rolo que nos ayudan a ilusionarnos un poquito más pero insistimos acá esto es simplemente un juego coincidencia algo llamativo el domingo va a ganar quien tiene que ganar quien haga mejor sus deberes ojalá que sea la selección argentina pero esto bueno nos ayuda también a tener un poquito más de fe expectativa de ilusión de cara a la final contra Francia me mandan acá uno medio rebuscado no lo entiendo yo mucho me agarró medio frío quizás pero 1986 sumando cada uno de los números hasta llegar a una sola cifra sumás 6 si sumás 2022 sumás 6 también ¿lo entendés? yo no lo entiendo no pero no te da me lo explica por favor producción el que me va a tocar 1 más 9 10 más 8 18 ajá más 6 ¿cómo? 24 sí ajá ¿y? ah no muy rebuscado 2 más 4 6 no muy rebuscado chicas no no me manden esto muy rebuscado no 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 casa fontana este era muy rebuscado estamos hay que ganar hay que ganar inventen si quieren salir de cualquier manera casa fontana en jorge en uberi vamos a casa fontana me mató maxi casa fontana vamos en jorge en uberi buscá cubre camas almohadas almohadones mirá las frazadas todos lo tenemos en casa fontana mirá que bueno casa fontana te acompañamos en el asesoramiento que necesites al precio más accesible variedad en cubre camas covers y cortinados calidad en sábanas y toallas lo mejor en colchones y somiers casa fontana avenida jorge en uberi 2349 voy a saludarlo nico por favor estamos con la feria de la economía social está el querido nico blanco en el móvil del 11 tv nico querido contanos amigos por donde andas adelante amigo exactamente rolito exactamente estamos acá ya en plaza mansilla la verdad que esto está con mucha gente participando de esta gran feria y hay absolutamente de todo vamos a empezar a charlar con la gente que está aquí taller de san salvador vienen mirá vos de san salvador vienen más de 150 emprendedores de toda la provincia que tal como le va estamos en vivo para el 11 tv muy buenas noches hola buenas noches bueno mi nombre disfrutando si la verdad que muy lindo se está comenzando el movimiento más grande ahora la verdad re linda bueno que es lo que tenemos acá de san salvador si san salvador y traje en esta oportunidad todo navideño especialmente bien muchas muchas gracias ya volvemos un ratito porque se nos fue un poquito la señal pero mientras tomamos el contacto nuevamente vamos a óptica visión óptica visión peatonal san martín en la ciudad de parana o urquiza 760 buenas gafas buenas marcas y descuentos increíbles hoy estuve por ahí saludos a maxi te manda saludos saludos a todos en breve se vienen algunos sorteos de óptica visión que lindo que bueno muchas gracias óptica visión librería y juguetería pichi tiene en la puerta a papá noel esperándote para que para que le lleve la cartita aprovechen los chicos vayan conozcan sáquense una foto con papá noel pero además te dejan la cartita ya para las fiestas para esta navidad y vos también papá mamá abuela tío pasen por pichi y vayan viendo todo lo que tiene en novedades para esta fiesta pichi librería juguetería la de los precios más bajos de parana y vayan y recorran la planta alta que tiene el segundo piso donde está el sector literario infantil muy pero muy bonito cada vez más grande cada vez más impactante los amigos de pichi librería juguetería el sueño de la casa propia ahora es una realidad muy fácil comodidades de pago facilidades como te digo con cuotas fijas 100 pesos si escuchaste bien cuotas fijas 100% financiada tu vivienda con tecno house que es lo que vos tenés que tener el terreno si tenés el terreno tenés ya todo el camino allanado anda directamente comunicate con los amigos de tecno house edith rocío y fernando te van a explicar en detalle como es el tema no deja nada librado al azar es una empresa seria de muchos años de trayectoria en el país viviendas tecno house en paraná 25 de mayo 517 pasando el club hecha hue pauleti se suma con las promos para estas fiestas el kilo de helado prácticamente regalado porque es riquísimo el kilo de helado en promo para estos días especiales vamos a donde a pauleti mirá pauleti heladería y todas las sucursales de pauleti este 24 y 31 de diciembre tienen una super promoción para que puedas disfrutar de un rico helado artesanal hecho y fabricado en la ciudad de paraná con un muy buen precio porque por 1800 pesos te podés llevar un kilo de helado para estas fiestas para disfrutar en esta fiesta este 24 y 31 además decirte Barbie que entran todos los sabores artesanales todas las cremas de helada los chocolates los dulces de leche más de 40 opciones para elegir podés llevar la cantidad de helado que quieras en ese día para festejar con tus parientes con tus familiares con tus amigos con quien más gustes en ese 24 y 31 que es una noche muy especial para ustedes el kilo de helado 1800 pesos aparte de un precio super especial porque el kilo está 2300 y lo bajamos 500 pesos para que lo puedas disfrutar en familia este domingo ¿cómo trabajará Paulette? este domingo especial del mundial abren todas las sucursales a las 10 de la mañana para poder venir a comprar antes de ver el partido recordemos entonces en todas sus sucursales la promoción es al contado en efectivo la promoción es contado efectivo tarjeta débito crédito QR todos los medios de pago participan de la promo del 24 y 31 además decirles que vamos a tener un horario especial desde las 8 de la mañana de corrido hasta las 20 horas para que puedan venir y comprar tranqui visitar las redes por cualquier novedad pauletti heladería pueden seguirnos en instagram y se enteran de todas las novedades que tiene pauletti para estas fiestas muchas gracias a los amigos de pauletti gracias por esos tentadores sugerencias iremos vamos continuamos seguimos chicos que tenemos mucho todavía ya vienen las noticias ya lo viene Sebastián Gallico pero ahora a doctor tecno porque hay novedades se viene un sorteo espectacular si tenés el mirá lo que es esto es bárbaro tenés que llevar si buscaste ya el fixture viste que tienen tres locales doctor tecno bueno en cualquiera de los locales llevas el fixture del mundial que seguramente ya fuiste a buscar si no anda a buscarlo a Almaforte 710 por ejemplo queda en alguna fixture todavía los completas porque con el partido el domingo que es la final se completa y lo tenés que llevar a las urnas que están en cualquiera de los tres locales de doctor tecno vas a participar por un smart tv el primer premio por un segundo premio que es un parlante espectacular o por una tablet el sorteo se va a hacer el viernes 23 aquí el viernes 23 aquí en el programa traen la urna con todos los los fixtures así que lo vamos a hacer en vivo y en directo con la gente de doctor tecno aquí en el programa así que mucha pero mucha suerte participa anda lleva tu después del domingo obviamente el lunes ya podés llevar tu fixture completo con tus datos allí a cualquiera de los locales de doctor tecno en casa central en sucursal cervantes o en avenida almafuerte 710 un mundo de tecnología para vos vamos ahora si a plaza masilla nuevamente a ver por favor mirá lo que es eso que lindo que lindo que lindo el movimiento la cantidad de gente escenario todo está el enemigo nico blanco querido ahí nico tomamos contacto dale impresionante impresionante rollo impresionante la cantidad de gente que hay estamos visitando esta gran feria de navidad con un montón de gente que te decíamos de distintos puntos de la provincia más de 150 emprendedores que están recorriendo esta feria también hay parte gastronómica vamos a ver acá por ejemplo para los chicos que tal como les va estamos en vivo como andan bien bueno acá encontramos todo para los chicos como se llama el lugar indomables indomables pero tenemos de todo todo bien didáctico para primeras infancias si tenés encastrables tenés juguetes pensados para que los chicos los puedan personalizar pintándolos tenés la línea de armables para más de 6 años toda una propuesta distinta para armar pintar y bueno hacer deshacer todas las opciones pero aparte 350 400 pesos chicos muy pero muy económico para poder tener un buen obsequio para estas fiestas si pensamos en bueno que los precios no pueden ir más allá de lo que la gente puede alcanzar así que bueno disfrutando y empieza el movimiento fuerte ahora si 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 estamos esperando que empiece a de donde son somos de acá de Paraná de acá de Paraná como los buscamos en las redes indomables diseños de juguetes muchas gracias ahí está entonces la gente de acá también de la ciudad de Paraná que tal como le va como está buenas noches vamos vamos Argentina la cábala está acá esos son pines llaveros de todos trajimos de la escuela salud mental somos de la escuela salud mental se vinieron y trajeron con este puesto acá con todos los llaveros para que la gente también pueda colaborar con ustedes y al entrar a la selección lo mejor para hoy bueno gracias bueno ahí está también la gente y acá todo mirá todo en vitrofusión que lindo esto si yo me dedico a hacer vitrofusión es vidrio horneado a 800 grados bueno y acá tenés de todo tenés portasaumerio arbolitos de navidad para poner la picada todo la verdad que es muy bueno desde que precio podemos conseguir cosas una hermosa piononera para que te entre justo un pionono a 2000 pesos ajá y los portasaumerio por ejemplo 700 pesos para todos los bolsillos para todos los bolsillos mirá que hermosura esto y el arbolito allá atrás tengo un arbolito de navidad también hermoso 5.000 pesos con luz y todo para esperar las visitas para esperar las visitas para esperar las visitas que lo guardás para el año siguiente y no se te rompe hasta el colgante trajiste de vitrofusión todo ¿cómo te buscamos en las redes? artesanías Nidia artesanías Nidia lo mejor para hoy bueno después tenés puentes los colgantes colgantes cosas de la selección tenés de todo gracias Nidia gracias seguimos recorriendo nosotros bueno Rolo Pablo la verdad que variedad de todo lindo para todos los bolsillos mucha gente Nico lo que ustedes quieran lo que ustedes quieran show de qué Nico hasta qué hora ¿cómo decís? mucha gente mirá ahora están los payasos con el espectáculo infantil después viene un grupo de rock de Concordia y después la banda de policía de la policía de la provincia así que no se lo pueden perder tienen que venir también para acá después del programa los esperamos acá está la gente del potenciar trabajo con prendas de vestir para los chicos cosas para los chicos también tienen presente ¿qué tal? ¿cómo está? buenas noches ¿tu nombre? Griselda bueno ¿esto lo hacen ustedes? sí, esto lo fabrico yo ¿la taza de qué viste? de Messi ah, de Messi ¿esta te gustó? mirá bueno ¿la querés Rodito? anda para allá anda para allá 1400 Rolo llévala haceme una transferencia por favor dale amigo llévala haceme haceme una transferencia Rolo yo te la llevo acá está la camiseta mirá mirá la voy a agarrar yo ahora la camiseta mirá que es la camiseta qué lindo la camiseta también la tenemos ¿cuánto está la camiseta? 2800 no es mal precio chicos ¿eh? qué bueno ¿talle único? talle único 2800 bueno hay de todo realmente impresionante si ustedes me esperan un segundito está viniendo la vicegobernadora de la provincia está con la ministra de desarrollo a ver si podemos charlar un ratito con las autoridades que están llegando aquí también están en esta gran recorrida decíamos la vicegobernadora de la provincia la ministra de desarrollo Laura ¿qué tal? buenas noches estamos en vivo para el 11TV recorriendo esta feria realmente navidad otro éxito más sí muy buenas noches la verdad es que muy contenta que esta feria navideña que ha sido una política de estado que se ha sostenido desde el primer año de gestión de Gustavo Bordet sea un éxito sea un símbolo también de las políticas de economía social de la importancia de acompañar el emprendedurismo de la importancia de los espacios de comercialización de trabajar en poder generar espacios donde el productor pueda vender y el consumidor también pueda comprar de manera justa y la verdad es que hoy hay 150 emprendedoras y emprendedores de toda la provincia y patio gastronómico va a haber shows así que invitamos si están en vivo a que se acerquen porque la verdad es que es una propuesta muy buena que rescata lo mejor que tenemos que es nuestra se recuperó esta plaza hace muchos años se puso en valor y se le dio esta trascendencia y este clásico que es la feria si yo por eso decía que es un símbolo de la gestión porque la recuperación de Plaza Manchilla tiene que ver con un espacio público recuperado y que los vecinos y vecinas se apropian pero también la importancia de que esta plaza se vista de fiesta que pueda incorporar a nuestros emprendedores que pueda mostrar las políticas de Estado que pueda generar estos espacios también de encuentro es una fecha muy especial que generar espacios de encuentro reencuentro luego de la pandemia tiene que ver también con lo que somos con nuestra identidad y bueno para nosotros recorrerla tiene que ver también con el mano a mano que siempre tenemos cuando recorremos el territorio cuando charlamos con los emprendedores hace algunos días atrás estuvimos entregando herramientas cada vez que recorremos la provincia estamos entregando créditos estamos entregando herramientas generamos espacios de feria acompañamos a los mercados populares bueno se trata justamente de las políticas que abren puertas que generan oportunidades que generan trabajo esto es lo más importante poder generar trabajo y para la gente para los vecinos y las vecinas un buen espacio un buen momento para comprar los productos de la economía social que son productos hechos con calidad con amor con compromiso pero también para venir para pasear para estar con los amigos con los hijos para ver un buen espectáculo va a estar la policía la banda de la policía de la provincia así que bueno muy contenta también de que las políticas de Estado se sostengan esto lo empezamos cuando era Ministra de Desarrollo Social ahora la apuesta la tiene Marisa nos acompaña Luis que es nuestro Secretario de Economía Social y esto cuando las políticas se instalan cuando hacen bien cuando hay un Estado que ordena las cuentas que hace las cosas bien creo que podemos sostener esas políticas que nos hacen bien a los entrerrianos Marisa en este caso estaba hablando la vicegobernadora sobre los emprendedores ¿cuántos emprendedores están hoy aquí presentes en la Plaza Mancilla? Hoy hay más de 150 emprendedores de distintas localidades de la provincia y me parece importante recalcar en esta línea de lo que decía la vicegobernadora de fortalecer el eje del trabajo en esto que ya es un sello de la gestión de nuestro gobernador Gustavo Bordet en la plaza en la posibilidad de la feria y en la posibilidad lo suelen decir los emprendedores esto no permite solo vender esto permite hacerse conocer esto permite el intercambio y fortalecer este eje que ha planteado el gobernador en el trabajo de acompañar todo el proceso para la incorporación del trabajo desde la incorporación de tecnología desde las herramientas hasta fortalecer los canales de comercialización y esta posibilidad que nos hemos dado en celebrar que podamos estar acá en la Plaza Mancilla pero así también estar en otros espacios de la provincia replicando esta experiencia en espacios de festejo de recreación pero también que fortalecen la economía social estamos Rolo, Pablo ahí estamos entonces con esta información con la presencia de la vicegobernadora de la ministra de desarrollo social recorriendo también esta feria están invitados para venirse después del programa para que recorran hay de todo y para todos los gustos le mostramos cosas para los chicos para los más grandes bien familiar hace un ratito la cruzamos a Cata el gran hermano que estuvo con nosotros en el programa la cruzamos hace un ratito estaba paseando también por acá y haciendo algunas compras y nosotros nos vamos a quedar acá nos quedamos con el noticiero también para seguir cubriendo para seguir charlando con la gente con los emprendedores así que los invitamos Pablo Rolo para que se vengan para este lado dale la verdad que se ve muy pero muy bonito excelente gracias Nico querido gran laburo nosotros seguimos completo nosotros te invitamos a vos Nico cuando puedas también para pasar por OJardim para ir a hacer una despedida de año por ejemplo una reunión con amigos OJardim este patio cervecero que tenemos en la ciudad de Paraná pegadito a Pau Pan Pau Pan la panadería tradicional obviamente todo es de la misma firma y que tiene que ver con cortes brasileros obviamente ahí tenemos mirar ritmos tenemos los tragos tenemos los lisos tenemos el chop el chop de frío congelado prácticamente está muy pero muy bueno para que puedas ir a OJardim a buscar unas buenas pizzas también bueno la promo de los jueves dos por uno que lindo anda a OJardim el patio cervecero de Pau Pan andate una vuelta en Avenidas Américas aquí en la zona sur de Paraná ya vamos a caerles a los amigos de OJardim Merlín Cotillón todo para alentar la selección desde Arlequín tenés porras tenés pinturitas todo, todo, todo está en Merlín Cotillón Avenida Ramírez de la ciudad de Paraná vamos a Merlín todo para tu fiesta Merlín Cotillón el más grande de la ciudad con inmejorables precios y dedicada atención personalizada lo más completo y novedoso en líneas infantiles hace realidad tu fiesta en Merlín Cotillón Avenida Ramírez 1867 vamos al mundo mueble perdón hijo hijo no, no, vamos a hijo Isco Paraná Isco Paraná Provincias Unidas y Artigas Isco Paraná qué buen lugar lindo, lindo materia prima insumos Isco Paraná gracias a Isco Paraná ahí estamos gastronomía tenemos pastelería tenemos panadería chocolatería el mundo compra en Isco Paraná Provincias Unidas y Artigas buscanlo en redes sociales chummeá todo lo que tiene Isco Paraná ahora sí pasamos por Mundo Muebles porque todo está acá todo lo tiene Mundo Muebles en Ruta 18 Guido Marisa para la gente de Colonia Villanera de San Benito está bárbaro y también en Churruarín 1160 pegado a Churruarín 1160 que es la casa central tiene un amplio salón un nuevo showroom muy lindo ambientado climatizado que está bárbaro tiene dos pisos tiene de todo así que andá y descubrí lo nuevo en Mundo Muebles porque todo todo está acá mañana 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 me voy a Mundo Muebles vamos a la pausa cuando volvamos Sebastián Gallico y las noticias cortes ya venimos subite al sueño así se escribe la historia tenés el fuego sagrado el pecho lleno de gloria celeste y blanca así es nuestra pasión para ganarle venga el que venga llévala en el corazón dale ponete la 10 yo sé que vos la quieres disfrutemos este momento no sé si habrá otro después dale ponete la 10 la gente te quiere dejar la vida por la camiseta celebremos con un mundo de regalos para ella lo último en calzado y accesorios en Better Damas para él calidad y confort urbano y de vestir en Better Hombres para los más chiquitos la ropa y el calzado más lindo en Better Junior además las primeras marcas deportivas en Better Deportes promociones con todas las tarjetas y tres cuotas a precio de contado en tu cuenta personal Better todas las opciones para esta Navidad Ciudad del Mueble el confort en tu hogar Renová todo muebles cálidos lo mejor al precio justo seguinos en nuestras redes Ciudad del Mueble Showroom Avenida Almafuerte 1065 Zenit te lleva a los mejores destinos de Argentina viaja a Mar del Plata Córdoba Villa Carlos Paz Buenos Aires y muchos destinos más para más información ingresa a www.zenit.com.ar que estas fiestas nos ayuden a reflexionar sobre los valores importantes de la vida que cuentan cuando lo material no sirve o no alcanza para que nuestro pueblo siga siendo el mejor lugar para vivir felices fiestas Las Tilux todos los días llegamos a tu mesa para que disfrutes el sabor de un pan elaborado con nuestras propias manos no compres el pan en comercios que no están habilitados para su venta hace tu compra en panaderías y comercios habilitados es un mensaje de la Federación de Industriales Panaderos y Afines de Entre Ríos Este sábado 17 de Diciembre despedimos el año a pura fiesta en el pequeño gigante Argentino Juniors llega el Gaitanazo Osvaldo Corazón Gaitán Santi Gaitán Gastón Guillermo y Jimena Gaitán todo el ritmo de Grupo Nuevo Estilo Argentino siempre te da más Festeja lo grande y que no te falte nada Cotillón La Piñata el lugar donde vas a conseguir todo para tu festejo Peatonal San Martín 1141 y Avenida Ramírez 3185 si decís cotillón decís La Piñata El Mega Job en contra todo lo que necesitas en un solo lugar en nuestras tres direcciones Don Bosco Esquina Grela Peatonal San Martín 665 atendemos de 8.30 a 12.30 horas y en el local central de San Martín 1233 horario corrido Juguetería librería ferretería bazar regalos lo que buscas está en Mega Job hasta tres pagos en todas las tarjetas sin interés 28 años de presencia nos avalan Mega Job el multirubro de Paraná Hola soy Moni Te presentamos el nuevo chatbot de la municipalidad puede ayudarte con servicios y gestiones municipales y brindarte información de propuestas culturales y turísticas Una nueva forma de comunicarnos El CELU un mensaje desde cualquier lugar y cuando lo necesites Agenda 3435 180 147 y escribime ¿Necesitas ayuda? Municipalidad de Paraná ¿Estás listo a volar? ¿Y vos? ¿Todavía? ¿No veniste al cine? Si vas a pintar pinturas para el hogar obra e industria membranas líquidas y asfálticas látex lavables e impermeables pintura para piscinas base acuosa o base solvente tenemos todo lo que necesitas en Avenida Ramírez 2780 casi Villa Guay Avenida Ramírez esquina Saraví frente a la terminal de Omnibus El Centro de la Visión cuenta con la tecnología de última generación para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades oculares es atendido por los doctores Diego Decio Gabriela Esperanza y el doctor Diego Ramírez Visítenos Malvinas 91 primer piso teléfono 4 23 24 05 Centro de la Visión para bancar las calonetas viajaron a Medio Oriente hasta en bicicleta no necesitan ser atletas el coraje los sacaron en la camiseta la que nos une en un sueño que Argentina de esta copa se convierta en dueño y en catar la selección no necesitamos algo salido como suena esta canción de esta chiquita de 7 años Jana se llama bueno aquí está nos vamos hemos llegado al final del programa el día de hoy viernes deseándole un gran fin de semana pensar no quiero ni pensarlo Pablo cuando nos volvamos a encontrar será lunes no sé cómo nos vamos a encontrar pero ojalá ojalá que sí obvio obvio el lunes el lunes que